El excarcelado político Juan Daniel Corea tiene seis meses de haber sido puesto en libertad, una libertad que según él le ha costado asedio y oportunidades laborales. Bueno, la situación es de que aproximadamente tengo casi seis meses de haber salido de la cárcel y pues se nos ha hecho difícil, digo se nos ha hecho difícil porque hablo en vínculo de los demás excarcelados políticos, encontrar trabajo, hay personas que quizás quieran darte algo de trabajo pero sienten temor porque han sido amenazados y pues lo único que queremos es regresar a nuestra vida de antes, poder trabajar, poder ejercer nuestro derecho. Como bien sabemos de que yo estuve seis meses preso y nos ha dejado muchas secuelas eso también. El manifestante dice que seguirá luchando hasta que el país recupere su democracia y el gobierno libere a todos los presos políticos que aún están en la celda de los sistemas penitenciarios. En sí el asedio siempre está, porque sea de una u otra manera, siempre está, que no llegue la policía, pero siempre nos están vigilando, siempre pasan personas de civiles por las casas, se ha entornado que en Narote andan manchando las casas con plomo y siempre están los paramilitares asediándonos. También demandamos la libertad de los más presos políticos que están aún presos. El régimen Ortega Murillo los tiene detenidos ilegalmente, porque sabemos todos los que estuvimos presos ahí que nuestra conciencia estaba limpia, que luchamos por una Nicaragua, que todos queremos una Nicaragua libre de dictadura. Tenemos que estar todos en unidad. Si no nos unimos todos, no vamos a lograr nunca que este régimen salga. Tenemos que lograr la unidad y creo que la unidad comienza desde lo más pequeño hasta lo más alto. Pienso que aquí no hay excluyente de nadie, todos somos de la lucha y no hay que criticarnos unos a los otros, porque la lucha es de todos. Noticias 12, Armando Amaya.